hola a todos soy jose manuel rosa y soy desarrollador javascript de hecho he desarrollado distintas apis microservicios tanto a nivel personal como a nivel profesional utilizando node pero no sólo trabajo con node a nivel de back sino que trabajo también soy desarrollador front y trabaja con distintas librerías a nivel de front como puede ser view o react entonces podemos decir que soy un amante de javascript encanta el mundo de javascript y todas las nuevas funcionalidades que están saliendo con las nuevas versiones de en más y además soy muy defensor del open source con lo cual podemos decir en resumida cuenta que soy inquieto por naturaleza por lo menos a nivel de desarrollo vamos a hablar un poco de las características de node que hacen que no sea tan interesante a la hora de utilizarlo para un desarrollo back ya sea realizando nuestro desarrollo en un servicio web desarrollando una api rest o desarrollando cualquier herramienta a nivel de back una de las cosas que tenemos que saber de node es que por definición es un entorno de ejecución para javascript anteriormente los desarrolladores de javascript sólo podemos utilizar este lenguaje con la obligación de utilizar un navegador web ya sea firefox chrome etcétera esto estaba muy bien pero teníamos una limitación a la hora de realizar cierto tipo de aplicaciones ya que no podíamos generar o programar una aplicación que utilizara que se renderizará o hiciera algo en el servidor con la llegada de no se abrió un nuevo mundo y empezaron a surgir los servidores web hechos con con experts o con otras librerías basados en no la de la api rest incluso se abrió un nuevo mundo a la hora de desarrollar para ello te placas como arduino por ejemplo se pueden desarrollar con no es una aplicación y utilizarla dentro de ese tipo de placa con lo cual podemos decir que una de las cargas que no tiene bastantes características y hay algunas bastantes importantes y la primera sin olvidarnos de ella es la que estamos hablando no para desarrollar no desarrollamos en javascript es un lenguaje muy antiguo que está teniendo muchísimas mejoras actualmente y que nos permite nos abre ese mundo nuevo de posibilidades como se suele llamar ahora full stack ya que podemos desarrollar tanto para front como para back nos permite pues eso desarrollar servidores herramientas y demás cosas que podamos pensar con ese mismo lenguaje con un solo lenguaje esto en parte es gracias a una de las características propias que tiene note y es que está basado en el motor de javascript v8 de chrome motor v8 de chrome es uno de los motores más avanzados a nivel de javascript y el que más se va actualizando con las nuevas features o las nuevas funcionalidades que van saliendo del estándar de en más script como conocemos en más que 6 7 u 8 es uno de los más avanzados pero y el que es que utiliza no pero no sólo hay una versión de no con chrome hay una versión de no también en la que se utiliza el motor de javascript chacra que es propio de microsoft está bastante bien pero bueno todas las versiones de no que vamos a utilizar y que utilizaréis y conoceréis probablemente están basadas en esa versión v8 de google chrome de hecho al estar basado en la versión v8 podemos utilizar como hemos dicho todas las todas las features nuevas de más que 6 7 y 8 cosa que en los navegadores seguimos teniendo esa limitación porque porque todos los navegadores en sus propios motores nos implementan todas las nuevas features de más script 6 7 u 8 a la vez entonces con no podemos utilizar por decirlo de alguna forma lo último de lo último de esta versión pero no sólo es importante que esté basado en el motor v8 de chrome y que google sigue desarrollando sino es como está pensado no no es muy bueno para ciertas cosas no es que sea malo para otras pero bueno a lo mejor no es la mejor solución pero una de las cosas buenas es que está pensado para que para que las operaciones de entrada y salida sea sin bloqueos esto es muy esto es muy interesante a la hora de realizar ciertas operaciones como por ejemplo o cierto tipo de aplicaciones como puede ser por ejemplo un servidor web una petición un servidor web es una petición única que se hace una petición y espera una respuesta para temas de yo te por ejemplo con arduino es una muy buena solución pero no sólo está pensado para operaciones de entrada y salida sin bloqueo sino que además está orientado de eventos pensemos en un bus de datos cuando un trozo de código realiza una operación por ejemplo publica un evento ese evento en otra instancia en otro momento del tiempo lo recibe otro trozo de código y hace otra cosa con él de hecho se habla mucho últimamente de asincronía del tema de ajax por ejemplo a la hora de hacer peticiones a un servicio web externo externo o una app y rest la sincronía es una consecuencia de la orientación a eventos y en este caso no funciona perfectamente con temas de asincronía y es una muy buena opción si queremos hablar de un código asíncrono que queramos hacer para nuestra aplicación por todo lo que hemos dicho por el tema de las entradas salidas porque está basado en v8 porque se desarrolla en javascript por el tema de que está orientado al evento y el tema de la sincronía hacen que no jayes sea muy liviano se apese muy poco y sea muy bien y muy sea muy eficiente porque eficiente en estos casos en los casos de gestión de eventos orientación a eventos y la gente y en los casos de entrada salida de hecho una de las cosas que son interesantes de que sea liviano y eficiente es que es muy bueno para desarrollar cierto tipo de cosas y aquí vamos a hablar de algunas de ellas para desarrollar un servicio web ya sea con librerías que podemos encontrar en el gestor de paquetes de node como express koa o happy por ejemplo sería es muy fácil desarrollar un servidor web sí y si tenemos sincronía más todavía para el tema de sockets o sea los sockets por defecto son eventos entonces para hacer un chat es una de las mejores soluciones o cosas en tiempo real incluso para el tema de yo te volvemos a repetir es liviano y eficiente para placas pequeñas con poco hardware como puede ser un arduino podemos desarrollar una aplicación y desplegarla ahí con este pequeño repaso de las características espero que os haya quedado un poco más claro para qué interesante no y qué podemos hacer con él y sobre todo por cómo se pensó y para qué se pensó nos quedamos con la idea de que podemos utilizar javascript tanto a nivel de front como a nivel de back con no que está perfectamente orientado para entradas y salidas sin bloqueos y para eventos y que es muy liviano y eficiente hasta aquí nuestro repaso a las características de no espero que os haya gustado un saludo